Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que están viendo este video. Bienvenidos a un Endy Chatmas en nuestro canal de RetoMD. El día de hoy estamos en esta serie de conversaciones a través de las cuales queremos tocar puntos de conversación con especialistas de diferentes áreas de la medicina para darles a ustedes perspectivas acerca de todos los caminos que un médico general puede emprender para su desarrollo profesional, además de la especialidad, ya sea que quizá decidiste no hacer el Enarm porque el camino de la residencia no es lo tuyo o quizá no has alcanzado la plaza que quieres y estás pensando en dedicarte a otra cosa, en buscar algún camino alternativo, sea cual sea el caso, nos gusta y queremos en RetoMD a partir de esta nueva época y esta nueva identidad que estamos empezando, tener estas conversaciones con especialistas de otras áreas para darte perspectivas de cómo poder desarrollar un camino alternativo de carrera. Y es para eso que tengo aquí hoy al doctor Gustavo Rojas. Doctor, encantado de tenerte, me encantaría que te presentes tú con la audiencia, con el público, para hablarles un poco de ti, de quién eres, de tu trayectoria. Bienvenido. Pues muchas gracias, doctor Jorge, es un verdadero gusto estar en esta tarde contigo, con tu audiencia y pues para platicar de muchos temas muy interesantes, como bien lo señalas y haces la anotación. Pero bueno, ya platicaremos en los siguientes minutos acerca de esto, pero me quiero presentar, soy el doctor Gustavo Adolfo Rojas Juárez, yo soy médico cirujano general ingresado de la Universidad Anáhuac, Campus México, y prácticamente allí he hecho toda mi educación de pregrado y posgrado. Yo intenté hacer un par de veces el ENARM, sin embargo, por destino, le llamamos nosotros. Yo quise hacer solamente una especialidad médica, la cual por el alto aforo, por la demanda tan grande de esos dos años en particular, no pude hacerla y opté por hacer otro camino. En ese camino, pues yo me titulé, hice la maestría y me titulé en la dirección y administración de las instituciones de salud, también en la Universidad de Anáhuac, y más adelante, años posteriores, pues hice doctorado en bioética aplicada, también en la Universidad de Anáhuac. En todo ese inter, pues la vida me llevó a la práctica de la estética en la medicina, la medicina estética, y es una actividad profesional que llevo a la par de la docencia. Llevo ya prácticamente 13, 14 años como practicante de la estética, y es a lo que actualmente me dedico en compaginación, en combinación con la docencia y la academia. Entonces, eso es un poquito acerca de lo que me dedico, y pues adelante, vamos a practicar y a compartir todo esto con todos los médicos. Padrísimo, doctor. Qué interesante trayectoria la tuya, y la verdad es que me llama la atención. Estaba revisando algunas estadísticas, preparando esta llamada, y según algunos datos, México es como el, digo, hablando en cuanto a incidencia, ¿no? Ocupa la sexta posición a nivel mundial en cuanto al porcentaje de la población que se lleva o que se realiza algún procedimiento quirúrgico estético, ¿no? Esto 2020, o sea, somos como el 3.5%, según unos datos ahí de estatista, y esto es, o sea, el tema de la estética es un tema grande, importante. O sea, de hecho, hubo un foro, seguro sabrás, el año pasado, en el Congreso de la Unión, donde hablaban de esto, ¿no? O sea, de que lo que les preocupa en realidad es como garantizar la calidad de las clínicas de medicina estética, ¿no? O sea, como para la seguridad de los pacientes. Se está volviendo realmente una tendencia muy fuerte, algo que los pacientes buscan un montón, hay muchísimo gasto. Entonces, creo que es algo de lo que hay que hablar, o sea, es una realidad que muchos médicos hoy se dedican a este camino, ¿no? O sea, a través de especialidades médicas, como la dermatología, como la cirugía plástica, a través del tema de las certificaciones como médico estético. Entonces, es una realidad, y me pareció muy importante, pues, que lo platicáramos, ¿no? Y ahora que me cuentas de tus otros antecedentes, pues, me da mucho la atención, o sea, cómo con tus estudios de posgrado decides el camino de la estética. Sí, tienes toda la razón, Jorge. Es una realidad, no solo en México, sino en todo el mundo, cómo la estética se ha encontrado con la medicina, me gusta llamarlo de esta manera, porque son áreas totalmente distintas, ¿no? Que justo encuentran un camino y un sentido para darle un aspecto positivo a los pacientes. En este sentido, la población general en México y en todo el mundo se ha beneficiado y se seguirá beneficiando de justamente esta alianza, lo que la medicina le da a la estética y lo que la estética le apoya a la medicina para el bien de los pacientes. Y muy bien lo señalas, ¿no? México, a nivel Latinoamérica, es una de las cinco principales potencias o mercados crecientes en torno a la estética. Y a nivel mundial, como tal cual lo señalas, está en el ranking de los 15 países con más procedimientos estéticos. Dado esto, pues sí se han hecho en los últimos años un esfuerzo muy grande de diferentes asociaciones, de diferentes médicos que han tratado poco a poco de dar una apertura diferente a esta práctica que seguirá creciendo. Esto será inevitable, la norma lo está haciendo así y lo único que tenemos que hacer es hacer que la práctica sea la más ética posible y que tenga un contexto científico siempre. Cuando unimos también en alianza la ética y la ciencia son cuando las cosas positivas suceden y así es como está sucediendo en la estética. Hace años, estamos hablando hace 30, 25 años, cuando toda la estética tenía un comienzo, muchas cosas eran muy empíricas y no había tantos protocolos. Creo que ahí solamente los procedimientos quirúrgicos, por supuesto a cargo de los cirujanos plásticos, sí lo tenían, pero en procedimientos no quirúrgicos no había tanta ciencia, no había tantos protocolos y hoy día este paradigma ha ido cambiando para darle una luz a esta práctica en constante crecimiento. Ok, qué interesante porque justamente leía esto, ¿no? O sea, como un médico, pues para dedicarse a esto, debe tener cierta percepción artística, creativa, o sea, no solamente es saber de biología, de medicina, de fisiología, o sea, como que también hay un lado muy artístico en esta disciplina. Y aparte esto que dices, o sea, como que no solo es eso, también es toda esta actualización y toda esta modernización, perdón, con protocolos. Y me parece extraordinario como este contexto que tienes como de bioética, ¿no? O sea, para entender justamente las formas de llevarlo a cabo. Eso la verdad es que me parece muy, muy interesante. Y algo que yo respeto mucho de, pues en general de muchas colegas, o sea, de los médicos en general, es que, pues, si lo analizamos, en México más o menos de los 391 mil médicos que tenemos, el 24% son de alguna forma emprendedores, ¿no? Ya sea que son gestores de su propio consultorio o tienen un consultorio que ya es una clínica, o sea, que ya emplea a otras personas, ya somos generadores de empleo. Entonces, el 24% no es cualquier cosa de una población, ¿no? Y yo admiro mucho esto porque, pues, muchas veces ser médico y emprender tu camino como persona que da consulta, pues es una experiencia, como le llamamos, ¿no? De que sales al frío de la calle y tienes que aprender a rascarte con tus uñas. Y no sé si a ti te pasó, o sea, como en qué momento dijiste, oye, o sea, sí sé medicina, pero además, pues, soy una persona de negocios y tengo que saber algo al respecto de eso, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí, Jorge, es... Es un punto crucial en cualquier médico, ¿no? En la escuela de medicina en pregrado, difícilmente nos enseñarán, dependiendo el plan académico, en qué consiste en montar tu propio consultorio, en qué consiste el mercado de los negocios y en qué consiste el mercado, pues, real, ¿no? Nos enfocamos tanto en la atención al paciente, nos enfocamos tanto a ayudar al paciente a curarlo de sus enfermedades o mejorarlo, que nos olvidamos que también estamos en el mundo donde hay una economía creciente que somos parte de ella. Entonces, justamente todo esto, pues, va a dar a colación los esfuerzos que ya ahora universidades están haciendo para dar una visión, un panorama diferente al médico general que se está formando. Somos parte de este mundo que sí tenemos como nuestra deontología médica ayudar a nuestros pacientes, pero que también pertenecemos al mundo económico y que es bueno y que es loable de esta manera. Ciertamente al médico, al principio, cuando sale de la carrera, siempre nos criticamos y nos da risa entre nosotros y nos decimos, ¿no? Oye, es que me da pena, me da miedo cobrarle al paciente, es que no sé cobrarle, es que no sé tantas cosas. Y es poco a poco como vamos dándonos cuenta que al final del día también nosotros necesitamos percibir un salario o unos dividendos. Claro. Y poco a poco luchando contra esas debilidades de formación. Creo que todo médico tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad, ¿no? Todo médico, ya sea en consultorio o ya sea en una institución pública o privada, pues es administrador de su propia profesión, de su propia vida. Y ya desde ahí, la administración y la visión de negocios tiene que estar sí o sí en todo recién egresado. No solo vas a administrar tu tiempo, tu tiempo libre, sino también ya sea tu consultorio o ya sea la administración de una institución, la cual te va a contratar. Y al final también pertenecemos a este mismo mundo donde tenemos que conocer de finanzas, donde tenemos que conocer de publicidad, donde tenemos que conocer de mercadotecnia, de contabilidad, etcétera, etcétera. Ciertamente, y personalmente hablando, Jorge, yo cuando salgo de la licenciatura, pues me enfrento a esta realidad, ¿no? Donde tengo que declarar impuestos, donde tengo que invertir, donde también tengo que buscar estrategias. Y no es hasta que entro entonces a esta, al posgrado y hago la maestría en dirección, donde me doy cuenta que, pues sí, me enfoqué tanto en la atención del médico que dejé de enfocarme y atenderme en mis necesidades profesionales. Claro. Y ahí es donde entonces tenemos que reiterar que todo médico debe aprender también de negocios, puesto que nos vivimos y nos movemos en un mundo donde los negocios están todo el tiempo, ya no solo fuera de la casa, sino dentro de la casa. Fuera del consultorio, dentro del consultorio. Es menester de todo médico en formación instruirse y formarse justamente en estas áreas. Sí, sin duda. Y es eso, ¿no? O sea, como que no tienes que ser, no tienes que volver financiero ni un experto en administración, pero pues sí, definitivamente hay que aprender a gestionar, ¿no? O sea, y es interesante que lo digas como también a nivel del trabajo institucional. O sea, justamente nosotros el año, en 2024, vamos a lanzar un proyecto de farmaco economía, porque precisamente, pues, el tema de lo que se prescribe en una institución determina la economía de toda ella de forma muy importante, ¿no? Claro. Y pues tú en un hospital trabajas y prescribes lo que se te ocurre, o sea, como que no hay esta visión. Y también creo que a veces pasa, o sea, se me hace muy interesante cómo es tu propia economía. Yo hablo mucho con médicos y les digo, oye, ¿cuál es la tasa de abandono de tus pacientes, no? O sea, ¿cuál es el ciclo, el tiempo de vida de tus clientes, de tus pacientes? ¿Cuánto tiempo están contigo? ¿Quién sabe, no? Y esas son métricas que una persona debe saber cuando administra un negocio. Pero también, pues, cuando, y lo hablaba el otro día con un amigo especialista, pues, cuando prescribes un tratamiento, el pensar un poco en la capacidad de pago de un paciente de lo que estás prescribiendo, ¿no? O sea, si es un cuidado crónico, pues, el mes a mes va a lograr poder sostener ese tratamiento y eso va a determinar, pues, que siga contigo, ¿no? Porque quizá dice, híjole, no me puedo tomar lo que andando del doctor, pues, me busco a alguien más y a lo mejor hay opciones, ¿no? O sea, todos estos, no sé, como cositas que influyen a la hora de atender a una persona que no tienen que ver con el diagnóstico. Y no sé, quizá te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, como el, yo me gradué de la carrera ya hace, hace 11 años y, pues, es ir a tumbos aprendiendo estas cosas. Tú, no sé, como, si hoy te estuvieras graduando, ¿qué te gustaría que te dijeran, como, oye, te conviene ir fijándote en esto para poder administrar mejor tu práctica desde un inicio? Qué buena pregunta también, ¿no, Jorge? Híjole, es decir, si pudiera regresar el tiempo un poco hacia atrás, yo creo que un buen consejo hubiera sido ponle más atención a tus clases de administración. ¿Tú tuviste clases de administración? Tuve clase, tuve una clase de administración un trimestre y en aquel entonces yo, esto yo nada más es como, ya sabes, porque me lo pide, no, no porque me guste ni porque ni porque lo quieran, lo necesite. Entonces, yo creo que ahí tener ya comenzar a gestionar un panorama hacia dónde va la vida de 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 los negocios, aún, por supuesto, en la rama de la salud, creo que por ahí hubiera empezado, ¿no? Ese hubiera sido un buen consejo. Y otro segundo consejo que me hubiera encantado conocer, personalmente creo que me faltó buscar, es qué hacer más allá de una especialidad médica. Es decir, como tener un contexto de otras oportunidades más allá de una especialidad médica. ¿Hubiera sido posible? ¿No hubiera sido posible? ¿Qué circunstancias alrededor de toda esa decisión? Creo que por ahí esos consejos o esas esas ideas con las que tal vez desde un inicio me hubiera gustado conocer. Padrísimo. Sí, sin duda. O sea, saber que hay otros caminos y como quitar un poco la presión de encima como de oye, no tienes que ser especialista a fuerza. y fíjate que yo por ejemplo o sea, a mí yo no tuve en mi currícula no hubo ni una sola clase de administración de gestión financiera nada, ¿no? Entonces me gusta mucho enterarme que pues que ya hay alguna forma de esto y que quizá a pesar de que quizá cuando estamos más jóvenes no lo apreciamos decimos ¿esto qué? ¿no? Yo solo tengo que aprender medicina. Cierto. Lo que yo me tengo mucho todos los que no estudiamos eso ¿qué onda? O los que sí lo tuvimos en la carrera pero no le pusimos atención o a lo mejor la materia tampoco era tan buena porque hay que decirlo no siempre es de buena calidad Sí, sí, sí ¿qué puede ser? ¿qué hacemos? y un poco ese también es el motivo de esta conversación pues Galderma es un laboratorio que pues es muy muy cercano a nosotros tenemos una gran relación con ellos también contigo entiendo que ellos tienen una gran relación y cuando platicamos con ellos para ellos son patrocinados de una plataforma nuestra que se llama Retoderma que pues es nuestra plataforma de reto para dermatólogos y dermatólogas nos dijeron oye pero también tenemos esta plataforma que se llama Game Connect y y no es una plataforma de dermatología es una plataforma para que el médico que está iniciando una práctica tenga acceso a educación sobre gestión de un consultorio tal cual y desde desde casi casi yo tomé un curso que es casi casi cómo hablarle a un paciente cuando se está quejando te dan así como si estás si te estás dedicando al estético tiene un chorro de materiales como de pósters y cosas imprimibles para poner en un consultorio entonces se me hizo muy interesante como que un laboratorio de pronto crea una plataforma para que el médico ahí se pueda instruir pues en cómo gestionar su consulta su consultorio y fíjate que eso es uno de los grandes aciertos que se han hecho en los últimos tiempos y que principalmente pues Galderma ha sido líder y ha creado un parte aguas justamente en la educación médica yo creo y te lo digo por experiencia cuando yo me acerco a este laboratorio me da una oportunidad de continuar mi educación médica en torno a la estética y no solo a la estética sino también a la parte administrativa yo creo que ese realmente fue mi primer encuentro entender cómo funcionaba el mundo laboral el mundo de los niños y fue poco a poco guiándome y conduciéndome a través de los años a poder darme una idea mucho más concreta de cómo funcionaba el mundo laboral de los negocios hoy día creo que ha hecho un gran apoyo a muchos médicos a través de plataformas ya digitalizando estas opciones para facilitar justamente la educación médica continua como bien lo mencionas y señalas doctor Jorge hay una plataforma que se llama Game Connect en la cual es una plataforma digital en la cual médicos a través de un usuario pueden accesar a ella y les va a dar una una formación médica continua cuando la necesiten necesiten ¿no? 24-7 entonces creo que esta digitalización de los medios esta digitalización de los recursos Galderma la tiene muy clara y lo ha proyectado tanto para la educación como en el uso en consultorio ¿no? a través de otras tecnologías pero sí sin lugar a dudas creo que ha sido un parteaguas ha roto un paradigma justamente entendiendo que al médico tiene una necesidad más allá de lo que durante su formación le han inculcado y enseñado Sí, definitivo o sea la verdad es que me gustó mucho encontrarme con esto porque yo me acuerdo que en algún punto justo cuando dije ay pues creo que tengo que aprender de marketing porque no tengo ni idea me metí esto era un un diplomado de marketing digital yo solo pero era marketing en general o sea no era aterrizado a la medicina ¿no? y en GameConnect por ejemplo me echó un cursito ahí de marketing que está bueno entonces se me hizo algo muy muy interesante que pues literalmente te puedes echar un posgrado chiquito en todos los temas de administración de gestión de un consultorio y para todos los que no tenemos formación en tema de negocios pues se me hizo algo bien bien interesante pues es que padre doctor la verdad es que quiero ser consciente de tu tiempo y mantener el formato de estos videos como una conversación así cortita simple pero bueno recapitulando creo que nos quedamos mucho con esto con saber que la estética hoy es un camino de desarrollo para muchos médicos que está creciendo y que parecería que no no tiene miras de dejar de crecer en el futuro cercano hay que y que hay como dices como que hay que estar al tanto de los desarrollos de la modernización que está viviendo para llevarlo a cabo con ética con responsabilidad y pues que como médicos siempre aunque no lo sepamos estamos haciendo estamos formando parte de la vida económica de un país y estamos gestionando nuestra propia vida económica muchas veces somos los únicos gestores de nuestra vida económica a veces tenemos un sueldo pero igual tenemos que administrarlo y pues pues que bueno que haya este tipo de plataformas como Game Connect vamos a poner yo creo que un banerecito aquí en el en la edición del video para que la gente pueda ahí explorar esa plataforma y pues eso es con lo que yo me quedo como la importancia de siempre estarnos diversificando como profesionistas de conocer más allá de lo que es nuestra especialidad o nuestra disciplina como médicos y pues nunca dejar de ser curiosos como aquí siempre en reto estamos pregonando la curiosidad y y ver qué es lo que necesitamos y saber que siempre hay las herramientas y pues bueno no sé si tú hay algo más que te gustaría decir para el cierre algo con lo que tú te quedas pues mira Jorge yo creo que hay algo que sí tenemos que ser muy conscientes y congruentes la demanda es creciente y la educación tiene que seguir y perseverar creo que estas plataformas así como el empalme con las tecnologías más importantes pues nos va a dar pauta a mejorar los procedimientos a tener una opción más alternativa pero segura y eficiente a la vez para nuestros pacientes definitivamente esta plataforma como GameConnect de Galderma ofrece esto que estamos hablando no sólo como una empresa que te brinda un producto una serie de las mejores tecnologías premium ya sea a través de toxina botulínica ácidos hialurónicos o bioestimuladores de colágeno sino que también te apoya en esta parte de desarrollar tu negocio sea cual sea tu modelo de negocio en este mercado de la estética Galderma es esta empresa que está apoyándote e impulsándote poco a poco para lograr estos cometidos entonces creo que lo apuntalas muy bien Jorge hay que seguir formándonos hay que seguir comprometidos con el beneficio y el bien de nuestros pacientes pero de la mano de empresas que son sólidas pero que también tienen un contexto ético tú lo sabrás y muchos médicos lo sabrán hay empresas que dejan un poco esta práctica ética con tal de obtener ciertos beneficios en distintas áreas y creo que Galderma es una empresa que se mantiene sólida justamente por esto entonces pues recordar justo como lo señalas Jorge la tecnología la ética el compromiso el acompañamiento van a ser fundamentales para todo médico que cursa o que cursará alguna práctica estética en su profesión entonces creo que va por ahí el camino claro padrísimo pues muchísimas gracias por esto por esta plática tan orientadora acerca de lo que implica dedicarte a esto y como las cosas que quizás no sabes que tendrías que saber si alguien quiere saber más de ti o se quiere acercar a preguntarte oye dónde estudio cómo le hiciste cuáles son tus caminos cómo te podrían encontrar sí muchas gracias Jorge pues mira me pueden encontrar en Instagram como doctor gustavo rojas punto md o gustavo rojas punto md y ahí pueden mandarnos un mensaje directo y con mucho gusto les puedo dar una orientación les puedo conducir será un placer realmente pues ya como 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 speaker de de la de la empresa he tenido la oportunidad de de conocer ya yo creo que cientos de médicos maravillosas personas todos y que justamente hemos tenido esta cercanía de poder apoyarnos de poder compartir nuestra experiencia en el mundo de los negocios pero también en el mundo de la medicina entonces por supuesto que pueden contar con mi apoyo padrísimo pues te agradezco y que padre todo esto que haces por educar médicos y ayudarlos a orientarlos en su camino gracias por estar con nosotros gracias a quien está todavía viendo este este webinar escuchándonos en Spotify hasta el final muchas gracias por escucharnos una más de nuestros Andy Chats doctor nos vemos gracias un placer muy buen día cuídense mucho nos vemos la próxima y